Querido Dios Padre, te agradecemos por este nuevo día que nos has dado. Te pedimos que nos bendigas con tu amor y gracia, mientras caminamos. Por este día que has hecho para nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pedimos que nos guíes en todo lo que hagamos hoy. Que nuestros pensamientos, palabras y acciones sean agradables a tus ojos y que podamos ser. Luce en este mundo oscuro. Te pedimos que nos des sabiduría y fortaleza para enfrentar cualquier desafío que pueda presentarse. Ayúdanos a mantener nuestros ojos fijos en ti y en tu plan perfecto para nuestras vidas. Que tu presencia esté con nosotros a lo largo de este día y que podamos experimentar tu amor y bondad de maneras nuevas y sorprendentes. Te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros y por lo que seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén.